Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y en el día de hoy te tengo una súper, súper noticia y es que ya nuestra plataforma de dropshipping en Colombia está totalmente activa, funcionando y puedes empezar a vender cualquiera de estos productos que se encuentran en estos momentos aquí dentro de la plataforma. Tenemos diferentes categorías que puedes ver acá, entras a pararremate.com y aquí vas a ver diferentes categorías como tecnología, en tecnología mira los productos que hay, tienes categorías como fitness, tienes categorías como juguetería, tienes categorías como salud y belleza, tienes categorías como mascotas, tienes categorías como consolas y videojuegos, tienes categorías como hogar. Aquí lo interesante es que no vas a tener que comprar ningún producto, es decir, tú no te tienes que llenar de inventario, eso lo hacemos nosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy fácil, si quieres vender un producto vamos a hacer todo el proceso, todo el proceso lo vamos a hacer acá. Vamos a ir acá a darle clic en el dibujito este, donde como una persona le das clic en registrar, si vas a colocar tu nombre, un ejemplo, vamos a colocar aquí Javier Silva, ok, tu dirección física, calle 30, esto es un ejemplo, ahorita tengo que habilitar esta cuenta, número 2312122, tu teléfono, es importante que coloques tu número de celular, como estamos en Colombia, por ejemplo, 300, 308-98-78-98, ok, y tu correo electrónico, importantísimo, entonces vamos a colocar aquí un correo electrónico, este es un correo real, obviamente, ok, y una contraseña, la contraseña que tú quieras, no importa, ok, desde que tenga más de seis dígitos, la puedes utilizar, ok, de acuerdo, vamos a repetir la contraseña, listo, ok, aquí ya te dice la plataforma que te ha registrado con éxito, deben un minuto mientras habilito a este usuario, bueno, aquí ya está habilitado el usuario, ya está habilitado el usuario, lo único que tienes que hacer es ir nuevamente a inicio y iniciar sesión, tu correo electrónico, ok, y tu contraseña, la que hayas colocado, de acuerdo, si tienes algún problema para ingresar, pues ahí tenemos nuestra sala de chat, perfecto, ya tienes una cuenta, ¿cómo sabes que tienes una cuenta? porque aquí dice mi cuenta, mira, son los datos que acabé de colocar, mis productos, obviamente no tengo ningún producto, agregar productos, mis pedidos, si tienes un nuevo pedido y demás, entonces es muy sencillo, mis productos, mis productos, entonces no tienes ningún producto, digamos que tú quieres empezar a vender cualquiera de estos diez productos que hay acá, digamos, como ejemplo, quieres vender un aro de luz como éste, un aro de luz como éste, entonces lo que tienes que hacer es darle clic aquí en vender este producto, el producto se llama aro de luz, el precio que aparece acá, el precio que aparece acá en este producto de 52 mil pesos, es un precio sugerido por nosotros, sin envío, ok, entonces simplemente aro de luz, colocas tu descripción, ¿de dónde te vas a guiar de la descripción? pues vienes a Mercadolibre, por ejemplo, puedes venir a mercadolibre.com, buscas el aro de luz de 26 centímetros, acá, aro de luz de 26 centímetros, ok, aro de luz de 26 centímetros, mira, aquí vale 55 mil pesos, entonces tú lo puedes mirar si es el mismo primero, ¿no? si es el mismo primero, parece que es algo diferente este que está acá, bueno, no importa, y buscas la descripción, ¿de acuerdo? aro de luz, no sé qué, características, ta, 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 trípode, no sé qué, listo, le das clic acá, vienes acá y colocas la descripción acá, ya tienes la descripción, y pues, ¿cuánto te quieres ganar? ¿cuánto te quieres ganar? vale 52 mil pesos, digamos que te quieres ganar por cada venta 5 mil pesos, entonces lo pones en 57 mil pesos, pero lo que yo recomiendo, lo que yo recomiendo, es que vengas aquí a Mercado Libre y mires cuál es el menor precio, en este caso el menor precio es de 55, o sea, 56 mil pesos, lo vas a poner al mismo precio, por ejemplo, 900, te estás ganando ahí 4 mil pesos por cada venta, imagínate eso, agregar a tu tienda, luego vienes, por ejemplo, y quieres vender este producto, ¿verdad? quieres vender este producto, pulsera inteligente M5, pues sencillamente vienes nuevamente acá, la buscas aquí en Mercado Libre, aquí vale 40 mil pesos, la más económica, bueno, 39 mil pesos, la más económica, vienes y tomas también esta descripción, si te parece interesante o creas tu propia descripción, copias tu descripción y dices, quiero vender este producto, le das clic acá, pones la descripción, y aquí vale 35 y aquí vale 39, entonces vas a poner 39 mil pesos, lo que vale acá, para que no te quede diferente el precio al de Mercado Libre, porque muchas personas, pues, compran en Mercado Libre y ya saben el precio, entonces aquí vale 39 mil 900, lo puedes poner a 39 mil 900 pesos igual y lo agregas a tu tienda, aquí ya tienes dos productos agregados a tu tienda, mira, tienes dos productos agregados a tu tienda, tienes dos productos agregados a tu tienda, si lo quieres editar, cambiarle el precio o si lo quieres eliminar, también lo puedes eliminar de ahí, mira, acabo de eliminar uno de los productos, voy a volver a agregar esa banda acá, aquí es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo agregarla, listo, ya lo agregué, aquí nuevamente ya tienes dos productos, ok, y dónde van a aparecer esos productos, pues tú tienes un espacio, tienes una tienda dentro de, de, de para remate, esta es tu tienda, mira, para remate tienda 22, esta sería tu tienda, ok, tecnología, en tecnología tienes este producto, le das clic ahí, va a aparecer tu producto, y en, a ver qué pasó acá, aquí nuevamente, y en salud y belleza, pues tienes este producto, aquí está, algo está fallando, vamos a ver, vamos a ver qué pasó acá, vamos aquí, a ver qué pasó acá, mis productos, ok, mi tienda, ver mis productos, mi tienda, ok, perfecto, entonces aquí tendrías este espacio, bueno, aquí hay algo que está fallando, ya lo arreglamos, aquí tendrías el producto de tu tienda, tienes tu tienda, tú tienes tu tienda, y tus productos, ver mi tienda, y bueno, aquí no está apareciendo este producto, entonces, pues toca mirar a ver qué pasó, pero esta es tu tienda, y aquí a medidas que, que vas agregando productos, a medida que vas agregando productos, pues se van viendo todos los productos, mira que aquí sí se ve, tan raro, a ver, vamos a ver si es por la URL, aquí sí se ve, mira, aquí quedaría, así quedaría tu producto, ok, en este caso el aro de luz, vamos a ver qué otro producto hay acá, aquí en detalle, producto 42, vamos a ver qué pasó acá, ok, ya, ya sé qué es lo que pasó, ya es solamente arreglarle una URL ahí, listo, no hay problema, pero mira, si lo quieres ver acá en detalle, en tu tienda, tu tienda, aquí está el producto, ver detalle, aro de luz de 26 centímetros, con trípode profesional, 2 metros de altura, aquí están las características que tú le colocaste, ok, que tú le colocaste, debes leerlo, ¿no? y pues color es disponible, únicamente hay negro, y bueno, cuando tú le mandas publicidad a esto, publicas esto en tus redes sociales, pues la persona llega acá, y qué va a ocurrir, qué va a ocurrir, pues que la persona desde su celular, o desde su computadora, va a decir, contactar con el vendedor, y mira lo que ocurre acá, inmediatamente te manda a chatear contigo, contigo, ok, contigo, y aquí le puedes decir continuar al chat, si no tienes WhatsApp en tu computadora, pues te lo va a pedir, pero si lo haces desde un celular, muy seguramente va a funcionar súper, súper bien, ok, entonces, esa es la manera como puedes empezar a vender los productos, contáctanos, contáctanos si necesitas algún tipo de asesoría, aquí ya está funcionando, vamos a ver qué ocurrió con acá, con un errorcito que hay, pero ya lo vamos a solucionar, ya lo vamos a solucionar, ahí están todos los productos, igual, tus productos van a aparecer, tus productos van a aparecer acá, mira, van a aparecer acá, van a aparecer acá, dentro de para remate punto con la principal, y allí vamos a lanzar publicidad, entonces, anímate a comenzar a vender sin necesidad de que tengas que, tener el producto en la mano, supongamos que hiciste una venta, entonces, simplemente vienes a mis pedidos, aquí dices que quieres hacer un nuevo pedido, cuántos vas a pedir, pues, uno, por ejemplo, qué talla, pues, eso es talla única, ok, el teléfono, el comprador, 3, 10, 5, la persona que te compró, el nombre del producto, entonces, banda M5, por ejemplo, el color, pues, negro, porque solo hay negro, el nombre del comprador, aquí, nombre del comprador, ok, y la dirección del comprador, dirección del comprador, completa, ¿no? Listo, ya después de eso, haces el envío del producto, te dice que si deseas enviar ese pedido, le dices que sí, vamos a ver, cantidad 1, enviar pedido, vamos aquí a ver qué pasó, bueno, ahí ya se envió el pedido, vamos a ver los pedidos, no, bueno, y ahí te llega, le llega al administrador el pedido, también hay ahí un pequeño error, ya vamos a mirar a ver qué fue lo que pasó, vamos a hacer aquí otro ejemplo, otro ejemplo, enviar pedido, y aquí me vuelve a hacer este pequeño error, que vamos a corregir inmediatamente, ok, vamos a tomarle un screenshot a esto, para corregirlo ahorita más tarde, listo, entonces, esta es la manera de hacerlo, vamos a hacer otro video, pero pues quería que vieras que ya puedes empezar a vender, si haces una venta directamente me puedes contactar a través de WhatsApp, no hay ningún problema, y nosotros te hacemos el envío del producto, luego de que la persona recibe el producto y hace el pago, pues tú ya vas a recibir tu respectiva comisión, nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.